Desde la legislatura anterior, cuando tomé la fienda de esta concejalía, pues empezamos a conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI y vamos a seguir en ello. Y no podemos olvidar que esta conmemoración es ante todo visibilidad y reivindicación. Tenemos que continuar avanzando, es verdad que ha habido avances legislativos, pero todavía nos queda mucho por hacer, tanto fuera de España, que hay muchos problemas y muchos más graves en muchos países, pero aquí también tenemos muchísimo por hacer. Tenemos todavía que seguir avanzando, estar al lado de este colectivo y apoyando todas las iniciativas y todas sus reivindicaciones. Y hacerlo siempre, hacerlo a diario. Y sobre todo también incidir en la educación. Nosotros lo hacemos, sobre todo con los centros educativos, a través de nuestras maestras que están los centros educativos y de diferentes actividades puntuales que vamos llevando a cabo. Pero bueno, hay que aprovechar esta fecha, este Día Internacional del Orgullo LGTBI, para incidir en ello, aunque me gusta repetir, y creo que es fundamental que la educación es fundamental y que tenemos que hacerlo a diario.